¿Quién será a estas horas de la mañana? Bueno, son las 10 y 27 de la mañana. ¡Sí! ¿Quién es? Hola, Dasha, soy Max. ¡Ah! ¿Animazo? ¡Es Max! ¡El perrito más guapo del barrio! ¡Es tan guapo! ¡Ay! Te llamaba por si te apetecía salir a pasear juntos esta tarde. Eh, vale. Me parece bien. Pues te vas a buscar más tarde. ¡Chao! ¡Va, va, vale! ¡Adiós! Hola, chicos. Yo soy Dasha y esto es... ¡Animadox! ¡Animadox! ¡Tengo una cita con el perrito más guapo del mundo! ¡Tengo que estar súper guapa para la cita! ¿Qué? ¡No! ¡Me ha salido un grano! ¡No! 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 ¡No Ha salido un grano enorme Y tenía una cita con Max esta tarde Va, enséñamelo Que no será para tanto ¡Oh my God! ¿Pero qué es esa cosa? Estoy horrible No va a querer salir conmigo, papi Esto es el fin Tranquila, Dasha Yo te ayudaré Mira, Dasha Te pondré un poquito de colorete blanco Así taparemos el grano Espero que funcione, papi No te preocupes, Dasha Tengo muchas más ideas ¿Qué miedito me da? Con este jarabe antigrano Solucionaré el pequeño problemilla de Dasha Espero que no tenga miedo a las jeringuillas Lo llenamos todo entero Y listos Mira, Dasha Esta jeringuilla te quitará el grano al instante ¿Cómo? ¿Una inyección para quitarme el grano? ¡Me voy pitando! ¡Dasha! Si solo te lo tienes que beber ¡Pasa! ¡Que no, que no! ¡Que no corras! ¡Vale, vale, papi! Que solo me la tengo que beber ¡Pues lo antes, hombre! ¡Pues lo antes, hombre! ¡Papi! ¡El grano se ha hecho más grande! ¡Yo no salgo de esta manta en la vida! Tengo que solucionar esto como sea ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me fío nada de nada! Bueno, ya es hora de ponerse serio Con este mejunje que crearé en mi laboratorio Haré desaparecer ese maldito grano Me pongo los guantes ¡Y listos! El mejunje lo aplicaremos en este sprite ¡Comenzamos! ¡Guau! Lo cerramos y ya lo tenemos La verdad es que el color es un poquito oscuro Pero seguro que funciona ¡Guau! ¡Mira, Dasha! Este es el spray milagroso Con esto el grano no podrá resistirse ¡Qué color más feo! Esto no será peligroso, ¿no, papi? ¡Qué va, qué va! Esto es milagroso ¡Toma, toma, toma! ¡Papi! ¡Me has oído a más! ¡Qué va a ser! ¡Perdóname! ¡Es la perrita más fea del mundo! ¡Ya en aquí, papi! ¡Desastre! ¡Oh, no, papi! ¡Maxi está aquí! Ya está a la venta la nueva crema anti-granos Con esta crema, di adiós a los granos ¡Yo tengo esa crema, Dasha! ¡Estamos salvados! ¡Chaca! ¡Sí! ¡A por ello voy! ¡Oh, ya la tengo! ¡Qué crosquitas me haces, papi! ¡Desaparecieron! ¡Bien! ¡Me he librado de los granos! ¡Mi cita! ¡No! ¡Max? ¡Max! ¡Oh, no! ¡Max ya no está! ¡Oh, Madasha! ¡Un premio por todo lo que te he hecho pasar! ¿Me perdonas? ¡Claro, papi! ¡Por una chucha y lo que sea! ¡Y ese tal Max! ¡Ese se lo pierde! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo me gustan estas chuchas! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Son deliciosas! ¡Miam, miam, 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 miam!